Hola apasionados de la moda y la costura, a ustedes no les ha pasado que compran una prenda y siempre está tirando para atrás como es el caso de ahora, esta prenda no lo he hecho yo, está comprada y siempre está tirando para atrás y uno hay que estar acomodando, ya lo estoy viendo que tengo para que me quede bien, estoy tirando hacia adelante. Si ustedes quieren descubrir por qué pasa eso que en las ropas industrializadas pasa eso que no hacen la bajada de hombro, hoy si quieres descubrir qué vamos a explicar, hoy vamos a hacer ya que muchas alumnas me están preguntando y tienen esa duda, que por qué hago esa bajada de hombro, pues no te olvides de suscribirte, dale a la campanita para que no te pierdas ninguna clase de las que vamos poniendo y sin más comenzamos. Como ya les dije, siempre que compramos una prenda, siempre nos pasa eso que está tirante para atrás, como es en el caso de ahora, que el hombro casi nunca cae justo en el centro del hombro, siempre tienden a tirar hacia atrás. Nosotros estamos aprendiendo patronaje en telas rígidas, cuando es una prenda elastana no pasa nada, no se preocupen, no hay que hacer esa bajada porque la tela se adapta al cuerpo, pero cuando estamos trabajando con telas rígidas, esto si no hacemos esa bajada de hombro, no vamos, nos va a quedar la prenda tirante hacia atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué les voy a enseñar? Que en este sistema, nosotros cuando trabajamos a medida, vamos a hacer, recuerden en los patrones bases, cuando hacemos el patrón base, damos, hago la espalda, luego hacemos el delantero y le quitamos dos centímetros. Si ustedes quieren ver cómo hacemos los patrones bases, lo dejamos en el enlace o en la casilla también para que vayan y lo miren. Ahí está todo explicado, paso a paso. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, el cuerpo este aquí yo tengo dibujado un cuerpo estándar? Por lo general, la mayoría de personas tenemos así, y yo ya lo estoy viendo, esta es la espalda, aquí está la parte de adelante, y por lo general siempre suele ser una diferencia de dos centímetros más grande, por el cuerpo que siempre tenemos más recargado la espalda, porque somos así y entonces ya estamos viendo que el hombro, el hombro, para que me quede bien, la parte de, desde el hombro, en la espalda hasta aquí, la línea media, que sería el costado este, pues estoy viendo que hay más recorrido la espalda, porque somos así toda persona, ¿no? Y ya aquí me queda un poquito más pequeña el delantero, yo veo que tiene menos recorrido, entonces por eso es la bajada, pero no tenemos que añadir eso que le quitamos esos dos centímetros, añadir a la espalda, ¿por qué? Porque le estaríamos agrandando la sisa, no, nosotros le quitamos esos dos para que la sisa delantera sea más pequeña, este sería un cuerpo estándar, entonces en cuerpo estándar de hombre y mujer, lo que le vamos a bajar de bajada serían dos centímetros, dos centímetros, esta es la espalda y para hacer el delantero bajo dos centímetros, para hacer el delantero, hombre y mujer, para niños vamos a bajar uno y medio, para hacer los patrones del niño uno y medio, uno coma cinco, y para bebés solamente le bajaremos un centímetro, aquí, bajaremos un centímetro. Con esto quedándonos ya tenemos la, para hacer saber cuánto tengo que bajar los centímetros, ahora esto sería en talla estándar normal, pero nosotros ya les digo que debemos empezar a aprender a conocer el cuerpo de la clienta, a ver cómo está, si la persona, si la clienta tiene, tiene barriga, si tiene mucho busto, si tiene, cómo tiene en este caso, estamos aprendiendo la espalda, cómo está la persona, si la persona está recta, está normal, porque la mayoría aquí, ya lo estoy viendo, este es un cuerpo normal, una talla normal en este maniquí, ya lo estoy viendo aquí, si pueden ver que esto tiene más recorrido aquí la espalda, para, por eso ya la sisa aquí es un poco más grande que el delantero, el delantero aquí, este está por ejemplo, está cortado con una chaqueta, que está, esto va a ser una chaqueta, que está haciendo una alumna aquí, está cortado, está solo hilvanado y listo para la prueba, y ustedes lo ven aquí justo, justo queda en el hombro, entonces digo la sisa más pequeña, y yo estoy viendo que este es un cuerpo estándar, ya lo veo que es un poco más amplio la parte de la espalda, estándar. Ahora, si yo me fijo y le veo a una persona, por lo general esto suele ocurrir cuando son personas mayores, las personas mayores ya de por sí empiezan a recargar la espalda y tienen ya joroba, entonces hay personas que tienen poca joroba, ya mucha joroba, entonces tengo que saber cómo, yo aquí estoy viendo ya que aquí necesita aún más amplitud, más recorrido, yo ya no le voy a bajar dos centímetros, ya puedo bajar tres, incluso hasta cuatro centímetros, ya para personas mayores toca modificar, y aquí también nos toca hacer, cuando hagamos ya llegar el tema para hacer, porque ya el hombro crece y entonces tendremos que hacer una pinza auxiliar también aquí, entonces por eso ya nosotros estoy viendo aquí que me está pidiendo más, más recorrido en la parte de atrás, la sisa, y ahora si es un cuerpo, de estas personas hay pocas, pero algunas están bien rectas, van siempre rígidas, las modelos, las chicas jóvenes van siempre rígidas para atrás, entonces ellas por ejemplo tienen igual, no hace falta dar ninguna bajada, porque la tienen tanto atrás como adelante igual, pero de eso se vemos muy poco, clientas de esas la verdad hay muy pocas, porque para chicas jóvenes, chicas rectas así, cualquier prenda que compren les queda bien, nosotros estamos aprendiendo a hacer a medida, y estas personas son las que necesitan que les hagamos sus prendas para que les quede bien, para que no se note mucho, mucho las diferencias que tienen en sus cuerpos, y hoy en día más que, más que nunca digamos, todas las personas estamos, vamos a terminar agachadas con joroba, ya que estamos siempre con el móvil, estamos recargando la espalda, siempre estamos así con el, con el móvil, en el ordenador, siempre agachado, entonces por eso siempre se recomienda ponerse recta, andar recta cuando andemos por la calle, recto, y cuando nos sentemos también tratar de no recargar nuestra espalda, porque se empieza a recargar y empieza a salir ya lo que es la joroba, con eso, con esos detalles es importante, ahora por ejemplo, ustedes lo ven aquí en la plantilla, ya sabemos hacer que partimos de la espalda, partimos, hacemos el delantero bajando esos dos centímetros aquí, bajo esos dos, y ya lo veo que esto está, que cuando nos ponemos la prenda se confecciona, ya esto me queda justo en el centro del hombro y me queda bien plantada lo que es nuestra prenda, y no tenemos que estar siempre acomodándonos, colocándonos, para que nos quede bien, como es en el caso que llevo, esta no está hecha, está por mismo hecho, para que me puse, para que ustedes lo vieran y se dieran cuenta, así que esta era un pequeño detalle, una pequeña aclaración que quería indicarles, enseñarles a ustedes que tienen dudas. Espero les ayude esta pequeña aclaración que me estaban preguntando, que tenían esa duda de por qué bajaba los dos centímetros, y por qué no le añadía a la parte de atrás. Como ustedes saben que los que llegan recién, ahora me conocen a este canal, pueden ir a ver para que entiendan cómo trabajamos nosotros, a los primeros vídeos de lo que es hacer los patrones bases, ahí hay muchos, ustedes ponen costurmoda, y les saldrán todos los vídeos ahí, y ustedes lo abren para ir viendo las clases e ir entendiendo. Por eso siempre les recomiendo que busquen un sistema, el que más les guste, no de cualquiera, pero que no estén, como se dice, mirando uno, mirando otro vídeo, porque van a confundir, porque cada sistema, cada maestro, como dice, tiene su librillo, mi manera es de enseñar esta, y yo les estoy haciendo de una manera fácil y paso a paso, porque yo me he dado cuenta aquí en la escuela, tengo alumnos, niños, tengo mayores, mayores de 70 años, gente mayor, entonces yo tenía que ver qué sistema, cómo hago para que me entiendan, tanto niños, jóvenes y señoras mayores, que me entiendan todo mundo, entonces por eso estoy haciendo el paso a paso, y de una manera fácil y sencilla que ustedes lo puedan entender. Así que no se olviden ustedes de suscribirse, sigan aprendiendo, y lo que sí les recomiendo, práctica, mucha práctica, volver a hacer, tomar la medida a una, tomo a mi hermana, a mi vecina, y voy haciendo, cojo telas, hay sencillas, hay baratas, cojo, pruebo, y hago. Solo haciendo vamos a aprender. Así que sin más, me despido, hasta una próxima clase. Adiós.